La elección presidencial de 1970 Esta elección fue vista como la más crucial por parte de los electores. Los partidarios de Jorge Alessandri, candidato de la derecha que había sido presidente entre 1958 y 1964, vieron con temor un posible triunfo de la izquierda. Crearon un ambiente de miedo, una campaña del terror. Si la izquierda vencía, se acabaría la democracia y la libertad. Muchos años después, se supo que esta campaña fue financiada por el gobierno de los Estados Unidos de América, por sus intereses económicos en nuestro país. Por otra parte, los partidarios del socialista Salvador Allende, candidato de la unidad popular, desarrollaron manifestaciones callejeras en apoyo a un nuevo modelo, que ponía a la población por sobre los intereses económicos, y el desarrollo social era el aspecto fundamental de la campaña de Allende, además de que no aceptarían un fraude electoral o un golpe militar. El inicio de la década del 70 se marcaba con un ambiente cada vez más conflictivo. Un estrecho triunfo de Allende sobre Alessandri desencadenó una enorme tensión. Los partidarios de Allende se movilizaron y llenaron la Alameda en Santiago. Un grupo de jóvenes de derecha asesinó en un atentado terrorista al general René Schneider, comandante en jefe del ejército. Agentes de la Central de Inteligencia Americana, la CIA, organismo del gobierno de los Estados Unidos, entregaban dinero y arma a los opositores de Allende para preparar un golpe de estado que le impidiera asumir la presidencia. A pesar de lo anterior, finalmente fue ratificado por el Congreso Nacional, y el 4 de noviembre de 1970, con las calles de Santiago repletas por sus adherentes, Salvador Allende se convertía en el primer presidente socialista de Chile. La Unidad Popular, la vía chilena al socialismo. Con el gobierno de Allende comenzaba lo que la Unidad Popular llamó la vía chilena al socialismo. En varios aspectos, el programa del gobierno era revolucionario. Se centraba en estatizar empresas y bancos, nacionalizar los recursos naturales cuya explotación estaba en manos de empresas extranjeras, agilizar y profundizar la reforma agraria. Se aumentaron los salarios y se ampliaron los beneficios para los más pobres. Estas medidas generaron grandes expectativas de estudiantes, obreros, pobladores y campesinos que se adherían a la Unidad Popular. Finalmente, los discursos terminaron radicalizándose, y un importante sector de la izquierda inició movilizaciones, huelgas y tomas. La oposición a Allende. Por su parte, los opositores intentaban debilitar al gobierno. En el Congreso, los parlamentarios rechazaban casi todas las propuestas del Ejecutivo. Se realizaban sabotajes, huelgas de camioneros que transportaban alimentos, marchas y atentados. La prensa de oposición también exacerbaba los ánimos. Allende continuaba con su programa de repartos, aumento de sueldos, distribución de vivienda y mejoras en las leyes laborales. Pero a fines de 1972, la situación era crítica. Debido a diversos motivos. La incapacidad de Allende para controlar a los grupos extremistas de izquierda. Los desaciertos de su política económica que mantenían una inflación descontrolada. La acción de los partidos opositores. Y la secreta intervención de los Estados Unidos de América. Todo esto fue creando un ambiente de desorden general. Los paros, el desabastecimiento, el mercado negro y los violentos enfrentamientos callejeros derivaron en una división y polarización tan profunda que se temía una guerra civil. En ese escenario, el 11 de septiembre de 1973, los mandos militares dieron un violento golpe de Estado. El Palacio de la Moneda, símbolo de la tradición democrática chilena, fue bombardeado en su interior y negándose a su rendición, el presidente Allende puso fin a su vida. Estos fueron tiempos muy controversiales para la sociedad chilena, que hasta el día de hoy afectan las relaciones y condicionan comportamientos en diversas esferas sociales y políticas. Es importante comprender los elementos que llevaron a este punto a nuestra sociedad y sobre eso seguirán trabajando en clases junto a su profesor o profesora. Recuerden, la democracia es el camino.